vamos a obtengamos nuestro play store buscamos el vídeo 2 madres yo lo tengo ya instalada entonces no lo voy a instalar entonces me picáis ahí y en este caso le decís instalar yo lo voy a hacer abrir porque ya la tengo instalada cuando inicia la sesión que tu novio te pida que recorras eso es la publicidad que tiene esto pues te tendrá que salir quitas la pantalla que salga y pones esta pantalla entonces te dirá que pongas tu nombre y dirección del facebook una vez identificada del facebook nombre y dirección del facebook una vez identificada podrás navegar por tu facebook como si fueras navegando por el otro sistema de facebook solo que esté más antiguo y puede perfectamente bajar lo que sea entonces aquí tienes una una barra de tareas que te dice que quieres hacer si buscar o recargar tarda un poquito tiene las opciones a ver si quiere navegar yo de una vez pesadilla bueno vamos a ver si tenemos algún vídeo voy a buscar una persona que pueda tener vídeos que puede ser a lo mejor nandy pero que no estoy cerca a eeuu busco 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 una persona que tenga vídeo aquí en la que puede ser luisa fernández lópez reina que es una amiga mía que tiene siempre algún vídeo esperemos a que se cargue porque a veces no carga bien le damos venga acá le damos de nuevo ya se ha recargado bueno aquí por ejemplo hay un vídeo que dice especies que curan vale pues entonces cuando pico sobre él es un vídeo como podéis ver pico sobre él y me dice que quiero hacer ver cómo cancelar o descargar yo lo descargo entonces lo dejo que se vaya descargando y simplemente cuando ya lo tengo descargado doy a los tres puntitos que hay aquí arriba atenderlo bien bien voy a dolar manager y cuando ya esté descargado saldrá aquí o sea que ahora está descargando se ha puesto en cola y está descargando como lo sé yo que está descargando porque en todos los teléfonos hay una barra de tareas arriba que yo la tengo en azul que se ve lo que está haciendo entonces dice este se cierra y dice descarga completada aquí y caes y veis dónde está y hasta el vídeo de las canelas ahí entonces pulsamos atrás